En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos mi gente de Buena Noche, aquí estamos una vez más para traer informaciones. Hoy el juego de pelotas, señores, nos permite traer un programa, traer un compendio de noticias dentro de este programa de entretenimiento. Y de verdad que estamos felices y contentos porque le podemos dar de todo, señores, aquí en Buena Noche. Iniciamos con este corte de cinta, señores. En Nueva York se inauguró un nuevo local donde funcionará la dirección de cultura. Asimismo es, esto lo pedían a grito aquí, sobre todo los amantes del arte y la cultura. Iniciamos. Nueva York es uno de los estados en que la cultura siempre se pone de manifiesto. Además de ser considerado uno de los estados más importantes cuando hablamos de cultura, por sus grandes atractivos y por la cantidad de actividades culturales que allí se realizan. Los dominicanos, por ejemplo, son un fuerte cuando de eventos culturales se trata y cada día, a pesar de las adversidades, no dan su brazo a torcer. Siguen preocupándose por mantener sus tradiciones con todo tipo de manifestaciones, sobre todo los desfiles que realizan en los diferentes condados cada año, además de que su mayor ambición es tener su propia casa de acogida para no dejar de disfrutar de sus tradiciones. Mejor ahora porque cuentan con un nuevo local donde funcionará la dirección de cultura en el exterior. Estamos en un nuevo amanecer de la cultura en la ciudad de Nueva York. Todos celebran este importante logro y agradecen al presidente Luis Abinader por tan importante iniciativa. La realidad es que este nuevo local, ubicado en el 2406 de Amsterdam Avenue, en Manhattan, fue pedido a voces por los artistas dominicanos de Nueva York, entre estos pintores, escritores, cantantes y otros que ahora tendrán un lugar donde congregarse y realizar sus eventos. Un local en Washington High, en el corazón de Manhattan, prometimos un local aquí y aquí lo tenemos. Dijimos cerca de los puentes, dijimos cerca de los 181, lo prometido es deuda. Es que todos nos integremos a trabajar por la cultura, con unidad, con ahínco, con amor y con entusiasmo. Un lugar más apropiado, a mejor costo, mejor ubicado, o sea, no podemos pedir más. Así que lo que tenemos que hacer es, entre todo, como decía Francia, unir nuestras manos, nuestros esfuerzos, para que toda esa diversidad cultural se agrupe en una sola idea mayor y que podamos emprender el trabajo de esta institución que tanto ha sido reclamada por la comunidad dominicana. Hemos dado el paso a asumir esta dirección de cultura en el exterior, precisamente para eficientizar, para transparentar los recursos que se usan en la cultura. Por supuesto, nuestro ministerio es el sustento de esta dirección y esperamos, como se está haciendo en la República Dominicana y como ha sido una iniciativa del presidente, la cooperación del sector privado, muy importante, sobre todo para poder sacar adelante importantes proyectos culturales que ya tenemos planeados con Doña Francia. Cabe agregar que la Gran Manzana goza de un gran abanico de actividades de gran interés cultural y en eso los dominicanos se roban el chon. En la República Dominicana, el 6 de noviembre, se celebra el Día de la Constitución, día en que se promulgó en 1844 y es uno de esos días muy emotivos para los habitantes de ese país garibeño. La realidad es que se realizan diversos eventos y muchos dominicanos incluso aprovechan para pasarlo en familia y hablar de un poco de historia. La realidad es que la Constitución Dominicana es su ley fundamental, igual que el de otras naciones y como tal define los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes del Estado. También es bueno recordar que la primera Constitución Dominicana fue aprobada por el Congreso Constituyente que fue convocado mediante decreto el 24 de julio de 1844 por la Junta Central Gubernativa presidida por el general Pedro Santana, un decreto donde se convocaba a los pueblos para elegir a los diputados, los cuales estarían a cargo de elaborar la Carta Magna. Es bueno recordar además que la Comisión para Tales Fines era integrada por Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Vicente Mancebo, Présbito Julián de Aponte y Andrés Rosón. Y lo que no debemos dejar de mencionar en esos recuerdos es que desde su proclamación la Constitución ha sido modificada en diversas ocasiones, siendo la última el 13 de junio del 2015, cuando la Asamblea Nacional reintrodujo la reelección presidencial que había sido prohibida en la reforma del 2010. A propósito, también ese día de la Constitución es propicio para que muchos inconformes, protestantes o revoltosos lo aprovechen para movilizaciones o protestas. Desde ya, unas 50 organizaciones sociales y plataformas de la República Dominicana convocaron precisamente para el 6 de noviembre, Día de la Constitución, una jornada de manifestaciones por los derechos fundamentales. Llamaron a la población a salir a la calle para defender las prerrogativas que recoge la Carta Magna, las cuales a su juicio están en peligro. En un manifiesto, diversas asociaciones convocaron vigilias, concentraciones, cadenas humanas, marchas, asambleas, campamentos, celebraciones religiosas y otras acciones en todo el país para expresar su descontento ante el deplorable estado en que se encuentran los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales en la República Dominicana. Estados Unidos está en elecciones y además de los dime y diretes entre los aspirantes a los diferentes cargos selectivos, se suma un nuevo ingrediente, nada fuera de lo común para esta fecha, pero sí muy peligroso y atenta contra la democracia de la gran nación, según opiniones de muchos. Las supuestas amenazas internas de las que muchos hablan realmente están preocupando a los votantes estadounidenses y según se ha publicado, son tan graves que podrían socavar los importantes avances para proteger los sistemas de votación, incluyendo la migración a papeletas marcadas a mano y la introducción de auditorías confiables desde que se les declaró Infraestructura Nacional Crítica en enero de 2017. Según denuncias, trabajadores electorales que se prestan para la corrupción podrían brindar acceso a individuos no autorizados a los sistemas de votación, como según se dijo, sucedió en Colorado y Georgia, e incluso los votantes podrían intentar acceder a equipos o base de datos para registro de votantes o motivar para corromper los sistemas de gestión electoral, según han dicho expertos, quienes han ido más allá y han advertido que la situación malsana y corrupta, que en su mayoría lo atribuyen al equipo del exmandatario Donald Trump y sus aliados, y según dicen, esto podría terminar con la confianza en los resultados electorales a fin de que las legislaturas estatales bajo control republicano y no los votantes puedan decidir el resultado de las futuras contiendas. Bueno, señores, ojalá todo resulte bien en Sanapaz, este proceso de elecciones en los Estados Unidos. Déjenme decirles que siempre se ha visto este tipo de eventos y las autoridades están trabajando, los federales están ojo visor, están atentos a los ataques cibernéticos, pero sobre todo a esas amenazas de fraudes y así sucesivamente. No creo que se salgan con la suya, porque de verdad que están a la expectativa con esto que se está por dar. El evento donde usted elige autoridades como senadores, como fiscales, como jueces, como, bueno, todo tipo de autoridades, incluido ahí congresistas. Nos vamos por hoy. Los espero el lunes, si el juego de pelota no los permite. Así es que ya ustedes saben, su servidor Aracelis Carvajal. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York.